Mi vida está pendiente de una rosa porque es hermosa y aunque tenga espina me la voy a llevar a mi casita porque es bonita mi rosa no cocina tiene en tus ojos la dulce soñación de mi linda región y por eso yo la quiero ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción porque ella es mi lucero ay pero si llega el otro jardinero aunque me diga que es puro barqueño no le permito ni que me la mire porque lo sabe que yo soy tu dueño no cocina venga mi ranchito no cocina es para quererte no cocina hay lindo lucerito no cocina yo quiero tenerte mi vida está pendiente de una rosa porque es hermosa y aunque tenga espina me la voy a llevar a mi casita porque es bonita mi rosa no cocina tiene en tus ojos la dulce soñación de mi linda región y por eso yo la quiero ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción porque ella es mi lucero ay pero si llega el otro jardinero aunque me diga que es puro barqueño no le permito ni que me la mire porque lo sabe que yo soy su dueño no cocina venga mi ranchito no cocina es para quererte no cocina ay lindo lucerito no cocina yo quiero tenerte en la vista me la mungkin no cocina y no Música Ay lindo lucerito Compotrina Yo quiero tenerte Música